Nacional España. Un sacerdote logra que padres de colegios públicos exijan que les notifiquen las charlas LGTB. Un sacerdote ha logrado que padres de alumnos exijan ahora a los centros en los que estudian sus hijos que se les notifique sobre el contenido de las charlas LGTB que posteriormente les impartirán a los alumnos. Se trata del padre Julián Lozano, párroco de una iglesia de Cienposuelos, Madrid, que tras escribir en su blog un artículo titulado «Lo que está en fuego son vuestros hijos», muchos padres han conocido ahora los riesgos de los contenidos de la ideología de género que se impartirán en los colegios. En realidad, el padre Lozano no tuvo un conocimiento real del peligro que los cursos y talleres sobre la ideología de género conllevan hasta que asistió a la charla que un transexual impartió en un colegio público. Curiosamente, también asistió a la charla un reportero de la Contra TV, que desveló el alto grado de adoctrinamiento de estos cursos. La repercusión del artículo de Lozano ha sido tal que muchos padres preocupados con lo que se les viene encima han ejercido su derecho a conocer el contenido de las charlas que recibirán sus hijos. Para contrarrestar esta oleada impulsada por el lobby gay, Julián Lozano ha iniciado una serie de secciones informativas, afectivo o sexual, en su parroquia de cien posuelos, para todos aquellos matrimonios, padres y jóvenes que deseen conocer la verdad del amor humano.